Buenos días niños, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis la semana? Bueno, estoy haciendo este pequeño vídeo explicativo para facilitaros la tarea número 2, ¿de acuerdo? Esta tarea va a constar de tres actividades. La primera actividad, que sería del Steed Book, la página 90, el ejercicio número 3. La siguiente actividad, la número 2, que se correspondería a la World Book, la página 60, el ejercicio número 3. Y la tercera actividad, que sería el mapa conceptual. Acordaros que al igual que el otro tema, al principio del libro es donde podéis ver todo el desarrollo de las distintas unidades didácticas. Y allí cogéis, metéis entre llaves lo que sería el vocabulario y la estructura gramatical que vamos a estudiar durante este tema. ¿Vale? Esta tarea no me la tenéis que mandar por foto en Google Classroom, simplemente, eso sí, muy importante, acordaros de marcar como actividad completada. Para yo saber que ya la tenéis hecha, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, tenéis cualquier problema, no dudéis en escribirme y poner en contacto conmigo. Bien, un besito, seguimos trabajando.